WTF, amigo o enemigo, hola, pues parece que, ah no, parece que hay enemigo, no me estaba golpeando pero vino mi compa y empezó a golpearle, pues ahora hay que matarlo Hola que tal amigos, hoy vamos a probar un videojuego diferente a lo que normalmente suelo subir al canal y es que hace unos días acaba de estrenar Foul Elder Orb, un increíble juego tipo MOBA que se puede descargar totalmente gratis desde la Epic Games Store Aquí abajo en la descripción te dejaré el link para que puedas ir a descargarlo totalmente gratis de forma directa Les agradecería muchísimo que utilizaran el código JORGESAC115 con doble A al comprar el pase de batalla de la temporada 3 O para adquirir el club de Fortnite o cualquier otro artículo de la tienda, de esta forma apoyarás a mi canal y podré seguir subiendo este tipo de videos, muchas gracias Ok, ya estamos dentro del juego, es un MOBA, aquí al inicio nos da una introducción para explicarnos como funciona y también un tutorial para que podamos aprender a jugarlo Y bueno, vamos a crearnos una cuenta rápidamente para empezar a jugar Listo, ya estamos dentro y como ven visualmente se ve espectacular, así que ya voy a entrar a una partida ahora mismo, vamos a darle en play Y como vemos tiene dos modos de juego, en solo versus los monstruos enemigos o en cooperativo Así que voy a probar primero en solo para aprender Vale, aquí podemos ver que trata en que tenemos que dominar la torre enemiga, así que podemos elegir por qué camino ir Y yo voy a ir por acá, vamos a ver Y ahora tenemos que elegir a nuestro héroe, a ver cuál se ve más chido, este, este Este que se parece a Assassin's Creed, ok, vamos a ir con él Aquí podemos ver cómo es el mapa, tenemos que llegar hasta esta parte de acá y dominar al enemigo Ok, ya empezamos Y como ven es en modo de tercera persona, no es como los MOBA que generalmente hay Bueno, muchos sí hay en tercera persona, pero este está increíble porque podemos apuntar hacia arriba, hacia abajo O sea, tiene una verticalidad que no existe en ningún otro MOBA que sea de renombre Y también podemos saltar y algunos personajes pueden volar por lo que me han comentado A ver, estamos por en medio, a la derecha podemos ver el mapa, así que me va a colocar por aquí mejor Y vamos a ver si nos enfrentamos a algún enemigo, ojo, ahí hay uno creo Sí, 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 ahí hay uno Vale, la habilidad ahorita mismo la tengo bloqueada Dejarse alcanza a dar, ahí, ahí Estoy cerca, estoy cerca Ah, ya, ya empezó, no, 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 ahora sí me reventaron Me reventaron por venir solito Ok, con esto me puedo impulsar y vamos a ir avanzando Voy con mis compañeros porque si no voy a estar perdiendo cada rato Creo que mis compañeros son bots, claro, porque elegí solo ver sus enemigos, ¿no? Sí, porque todos tienen el mismo nombre, el Dusk Sí, 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 ahorita estoy jugando con bots, ya que estoy aprendiendo recién a jugar Ahora, aquí hay enemigos y unos monstruitos que invocó el otro enemigo, parece Tenemos que atacarlos aquí Uy, 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 tengo bloqueado el poder Ven acá, ven acá Vamos, somos dos contra uno, podemos hacerlo No tengo el poder, a ver si ahora lo tengo Cargando Bien, 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 bien Ok, salieron más monstruitos Creo que puedo avanzar, puedo avanzar, sí, sí, sí A ver si destruimos este de aquí El más importante que lo tengo bloqueado Estoy cargando el poder de aquí, de aquí izquierdo Ahora lo destruimos a él, destruimos a este men Y listo, listo, ya Ahora sí, avancemos Esta torre hay que destruirla, ¿no? ¿O es la nuestra? No, sí, esta es la enemiga, la enemiga Uy, no, deja atrás, deja atrás, deja atrás Deja atrás y pararle, va a estar complicado, gente Le tiene hartísima vida a esa torre Uy, 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 ya no llega, no llega, no llega, gente Va a estar difícil esto Ataquen muchachos Ataquen con todo Vamos, vamos, vamos Tengo un poder, tengo un poder clic derecho Ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Uy, control Para subir la habilidad No, me morí Joder Ok, volvemos Vamos a avanzar más rápido No debemos permitir que se acerquen hasta nuestra orbe de acá Ok, vamos por acá Ok, llegamos aquí a ayudar a nuestros compas Uy, le hice un poder pepa A ver, si deleteamos este de acá Por el momento está bloqueado los otros poderes Tenemos que irlos cargando ¿Sabes qué? Voy a esquivarlos A ver, voy a ir directamente a la torre ¿Puedo hacer daño de acá o no? No, no le hago daño Tengo que acercarme más Uy, ya me dio, ya me dio ¿Y qué pasa si trato de pasar de largo? A ver, vamos a probar Bueno, es que Ah Oh, no, no, no Imposible pasar por ahí Tenemos que primero destruirla También me ha indicado que en este juego tienen planes Para agregar nuevos modos de juegos Como el Aram y el de campo de tiro Lo genial también de este juego Es que varias de las skins que hay actualmente Han sido fanarts que han hecho algunos jugadores Y que los convierten en skins Ya que a través del Discord oficial de Fall Elder Board Los jugadores pueden enviar comentarios y sugerencias Para mejorar el juego Y también enviar sus fanarts Que pueden llegar a convertir en skins del juego Así que eso está chido Y bueno, a pesar de que ahorita estamos jugando con bots También hay unos modos En los que podemos luchar con nuestros amigos Y organizar eventos Bueno, antes de entrarnos en alguna partida online Es importante aprender cómo funcionan nuestros personajes Y tenemos aquí una pestaña que dice aprendizaje Aquí podemos leer la información y habilidades Y más detalles de cada uno de estos personajes Para así saber cuál elegir y cuál utilizar Por acá incluso hay otros personajes Que aún no hemos desbloqueado Pero que podemos irlos consiguiendo Mediante vayamos jugando Y muchos ítems también La tienda para comprar más skins Emotes también Avatares Que este está chido Este está chido, gente Se muestra mía Monedas y mucho más Pero bueno, vamos a jugar ahora sí en cooperativo Ok, ahora vamos a probar una partida Con otros ya jugadores reales Así que estos son los de mi equipo Y los del equipo enemigo Y vamos a ver si ahora sí podemos ganar Ok, voy con un man que usa doble pistola Así que se ve chido Ah, mira, podemos abrir la tienda con I Y comprar varias cosillas Pero todavía no Uy, mira, mira, mira Este da doble salto Y hasta puede como volar Vale Vámonos por aquí Voy a seguir a este man Que parece que él sí le sabe al juego Ok, escucho a alguien por acá Ah, creo que ya estoy llegando a la base enemiga, gente Ah, sí, sí, sí Me infiltré Me infiltré a base enemiga Aquí hay unos guardianes No, 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 no Estos no son jugadores Estos acá son los guardianes A ver, tenemos que matar a estos tipos No, me van a matar, me van a matar, me van a matar No, no, no Doble salto Uy, ayúdame, ayúdame, ayúdame ¡Banda, no! Me van a eletiar No Uy No, no, no Todavía puedo subir No, ya estoy muerto Muertísimo Vale, esta vez No, esta vez no me voy a ir solo Ya que aquí hay que ir en equipo Ahora vamos a irnos por aquí Ok, acá van nuestros Nuestros pequeños minions Nuestros soldaditos Y veo que mi equipo está luchando por allá Así que vamos a ir a ayudarlos Ah, mira, puedo escanear la zona A ver, por aquí hay uno peleando Vamos a ayudar a Slash Miren, miren, ese monstruo What the fuck Amigo o enemigo Hola Pues parece que Ah, no, parece que hay enemigo No me estaba golpeando Pero vino mi compa y empezó a golpearle Pues ahora hay que matarlo Te ayudo, te ayudo, te ayudo Vamos, vamos, estamos a punto de eliminarlo Estaban a punto de eliminarlo Oye, el personaje de Slash Se ve más fuerte Porque le hagas a tremendos guachazos A ver, luego lo elija A ver, este enemigo de acá Vamos a luchar contra él A ver si podemos hacerle daño Vamos, vamos, vamos Bien, ahí, ahí le di, ahí le di Uy, uy, uy Bien, uno casi lo mató Se teletransporta Está huyendo, está huyendo, está huyendo Vamos a por él, vamos a por él Pero de lejos, de lejos nomás Porque creo que estoy solo Ahí vino, ahí vinieron más a Yormes Más de los De los guardianes a Yormes No, 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 casi lo doy Que se lo doy Le bajé, le bajé Le bajé, le bajé What the fuck Me cae un meteorito No, no, no Me va a matar uno de estos mini Mini monstruos No, 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 no Tienen cerrado Tienen cerrado Mejoramos la habilidad Bien, creo que lo matamos Uy, no todos ellos van a morir por esta cosa Trataré dispararles acá Pero no aseguro nada Híjole, son varios Son varios Son varios A ver, voy a tratar de matar a este de aquí Mis copas están por allá Creo que debería acompañarlos Porque aquí solo están los Los guardianes minions Vanda, recuerden que este juego es totalmente gratuito Y pueden descargarlo de la Epic Game Store Con el link que te dejaré aquí abajo en la descripción Por si les está gustando este juego Y quieren probarlo también A ver, aquí, aquí Tengo que llevar a Slash Ahí hay que llevarlo Hay que llevarlo No, no, lo van a matar Lo van a matar Bien, bien Lo salvé, lo salvé Uf Menos mal Tienen que agradecerme A ver, estamos acercándonos a la base enemiga La torre en medio es la que está más herida Tal vez habría que seguir atacando esa torre Yo creo que sí A ver, ¿qué pasa si me adentro por aquí? Claro, puedo adentrarme por aquí Pero ya me van a descubrir, creo Y vi una torre, sí Efectivamente, ya vinieron Ya vinieron, ya vinieron, ya vinieron Y son bastantes Se regresan Se regresan a cubrir su torre Uy, desde aquí una buena posición No Ni tanto, ni tanto, ni tanto Me acaba de bajar de un solo tiro Uf Creo que puedo hacer eso Acercarme Dispararle ¿Le hago daño o no le hago daño? Uy, ya estoy muerto Oh, muertísimo, desintegrado A ver, vamos a ver qué puedo comprar Me voy a comprar esto de aquí Voy ítem Y esto de acá Ok, espero que me sirva A ver, voy a ir a la izquierda Que allá están mis combas Ok, ok Estamos avanzando con TSV Y con los minions este Ya vamos a llegar a esta torre Vamos a tratar de destruirla Pero desde atrás No desde atrás Desde acá Que se encarguen los robotsitos Los monstruitos primero Ok, ok ¿Qué hace el daño? ¿Qué hace el daño? Vamos, vamos Podemos, podemos hacerlo Podemos hacerlo Somos dos Somos dos más los minions Le estamos haciendo daño Vamos, 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 vamos Se puede, se puede Dale, 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 dale Vamos Uy, uy Retrocede, retrocede No Ah, es que vinieron los enemigos Vinieron los Los enemigos Ayúdame, ayúdame, ayúdame No, no, retrocede No, vinieron estos a defender Bien, ahí vino otro compa más Podemos hacerlo Hay otro herbo ahí, enemigo Está lastimadísimo de vida esto No Uff, casi me da, casi me da Hay que destruir estos acá No, 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 no Me metí No, no, estoy muerto, estoy muerto Casi, casi le bajamos bastante bien a esa torre Bueno, así amigos Son partidas súper entretenidas Algunas un poco más largas Pero me encantan las gráficas de este juego O sea, al ser en tercera persona Un modo en tercera persona Se hace más inmersivo O sea, siento como si realmente Estuviera dentro de este mundo de fantasía Y se ve súper genial A pesar de que nos estén rodeando Y vayan a destruir nuestra torre Pero es un juego vacancísimo Y lo mejor de todo que es gratis, banda Y desde la Epic Games Solo te lo puedes descargar Así que lo recomiendo Recuerden que el link se les da aquí abajo en la descripción Y vamos a ver si podemos destruir la torre de acá No, 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 vamos Vamos, ataquen, ataquen Me voy a poner detrás de mis soldados Para que me defiendan Eso, eso, eso Bien, bien, bien Estamos acá Ya, ahora sí Vamos a avanzar Ya destruimos a todos los soldaditos chiquitos Y ahora avancemos hacia la torre Le queda poquito Creo que sí podemos Vamos, vamos, let's go Estamos aquí con dos héroes más What the fuck ¿Qué fue eso? A ver, a ver, a ver No, no Uy, casi, casi me dispara Vamos a ver Primero Creo que hay que destruir primero a los chiquititos Para luego poder avanzar con confianza Mientras tanto no Que a mí mate otro Otro más Listo, ahora sí avance, avance Esa es la clave Que la torre esta se distraiga con los soldaditos chiquitos Y luego nosotros atacar Pero lo malo que ya vinieron los soldados grandes No, no, me disparó Pero falta poquito, falta poquito Ya vamos a destruir esa torre Vamos, destruyenla, destruyenla Hasta que yo reíba estoy en modo espectador Destruyen la falta poco cuando retrocedan Ah, están esperando que caen los soldaditos primero Bien, ya reaparecí yo Tengo que ir hasta allá Ya los alcanzo, compas Bien, bien Creo que ya vamos a destruir una de las torres O ya destruimos una Esta es, está a puntito de destruirse No, no, pero me metí mal Está a punto de ser destruida No Bueno, mira Si logran ver el mapa Ya estamos terminando de destruir la de la izquierda Y la de la derecha Creo que ya la destruimos O sea, por el momento vamos ganando Pero bueno, anda Así es como funciona este juego Ir destruyendo torres Hasta llegar a la base principal del enemigo Que es al otro extremo Es un juego MOBA Que tiene verticalidad O sea, tenemos que ir hacia La parte de arriba Súper inmersivo Lo mejor de todo que es gratuito Así que les recomiendo mucho este juego Muchas gracias a FaultElder Por patrocinar este video Si te gustó este video Deja tu buen like Suscríbete y activa la campanita Recuerden que el link Se les hará aquí en la descripción Para que puedan ir a descargarlo Probarlo Y tal vez jugarlo con sus amigos Yo soy VariosAquilo15 Nos vemos en un próximo video Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!